Esta historia es del año 1800 del libro Clarín Sonoro que hace Gente para el Cielo. Miren, se trata de dos jóvenes que desde pequeños siempre estaban juntos, eran vecinos e iban a la escuela juntos, compartían juntos y lamentablemente empezaron a inmiscuirse en las cosas del mundo. Es decir, en su adolescencia, a sus 16 años, empezaron a jugar juegos de azar, empezaron a robar, empezaron a emborracharse y un tío de ellos desde Francia que estaba en un monasterio fue a visitarlos y les dijo que fueran con él a la iglesia, o sea, los invitó. Cuando llegaron, el sermón que dieron acerca de herir el corazón de Jesús fue tan penetrante que ellos dos comenzaron a llorar. Al salir, uno de ellos le dijo que quería irse al convento para enmendar sus pecados y el otro le dijo que él iba a enmendar sus pecados quedándose en España y el otro se iba a ir al convento o al monasterio, más bien en Francia, donde estaba su tío. Empezaron a llorar de nuevo porque iban a tener que separarse y el joven monje le dijo, prométeme que me visitarás y el joven mundano le dijo, te visitaré, no importa lo que pase. Se ríe y le dice, aún después de la muerte, no te preocupes que mi alma irá a visitarte. Lo dijo en forma de broma para que el otro entendiera que efectivamente no iba a ser posible que dejara de visitarlo. Se fue este muchacho al monasterio. Pasaron tres meses que veía que le enviaba las cartas y no le llegaban hasta que una noche ve que se presenta esa sombra con una, era una forma de una persona con una capucha. Se queda mirándolo porque de hecho le salía fuego por la parte de la cara y de las manos y se sorprende. El difunto le dice, me conoces, le dice el joven monje, no te conozco. Entonces le dice el condenado, vengo a cumplir lo ofrecido. Te prometí que iba a venir a visitarte aún después de la muerte y así lo hizo. Acabo de expiar en España y estoy condenado al infierno por mis grandes pecados y en particular por no haberte seguido cuando yo también sentí en mi corazón el llamado de venir al monasterio. Mas por mi terquedad y mi soberbia, entonces me quedé en el mundo. Y en vez de yo reparar mis pecados, cometí aún mayores. Tuve otros amigos que me llevaron a otros vicios y vine a decírtelo para que supieras cuál fue mi destino. No reces por mí, le dice, porque ya sabes que me he condenado, pero sigue predicando, le dice el difunto, de eso que has escuchado. Así mismo, el joven desapareció y el monje entonces decidió volverse misionero para predicar a los demás jóvenes en diferentes partes de Europa. Quise tomar esto, esta anécdota, porque yo sé que hay varias personas que dicen, mira, yo cuando me muera me voy a aparecer donde ti. Miren, señores, no hagan eso, no es bueno. Usted cuando muera váyase al lugar que le corresponde a descansar. Pídale al Señor la gracia de su salvación. Y si usted se va a aparecer a, esperemos en el nombre de Jesús a alguien, sea desde el cielo, para que lo vea en la gloria. Pero muchos de nosotros bromeamos con estas cosas o le ofrecemos cosas a los difuntos para llevarles a los entierros o a las tumbas. Esto no es bueno. Lo único que usted puede ofrecerle y no jurarle ni prometerle son las oraciones, las eucaristías y los sacrificios para que su alma pueda descansar. Después se debe decir, ah, que es que yo te voy a salir después de mi muerte. Muchas personas yo he escuchado diciendo eso en forma de broma. Y mira cómo terminó esto. La historia es más triste porque este muchacho que se ha condenado sentía en su corazón también el llamado a ser religioso, pero como quería seguir en sus andanzas en el mundo, no le llamó la atención. Sin embargo, quien fue más humilde y quería delante de la presencia del Señor reparar sus pecados, entonces fue más sensato. Vamos a recordar que el sermón que escucharon fue acerca de las heridas que se causan al corazón de Jesús. Yo he notado que la mayoría de las personas que se encuentran en pecado mortal tienen ese ápice de soberbia. de que yo estoy bien y de que yo creo en Dios a mi manera. Lo he escuchado varias veces y de quien sienten que no tienen nada de qué arrepentirse. Las personas que piensan de esa forma son las que están más prontas a condenarse. Como decía San Agustín, que su mayor pecado era no creerse pecador. La persona que reconoce delante de la presencia del Señor que ha pecado, que tiene miserias, que necesita que Dios le cambie su vida, esa es la persona que evitará el infierno. Sin embargo, aquel que usted ve que dice, yo me convertiré algún día, como lo decía también San Juan María Vainey, tú estás esperando tu condenación. Cuando le decía, no es que yo estoy esperando mi vejez para convertirme, yo estoy esperando una enfermedad para convertirme, yo estoy esperando que Dios me llame de alguna forma para convertirme, le decía el santo, lo que tú esperas es tu condenación. Nosotros debemos tomar este ejemplo. Qué sorpresa tan desagradable de ver que su amigo viene botando fuego desde el infierno para decir, mira, he cumplido con mi promesa de venir a visitarte, aunque esta vez se aparece condenado. Pidámosle al Señor para que los jóvenes salgan de este abismo donde se encuentran, para que los jóvenes no se condenen, para que entiendan que la voz del Espíritu Santo debe estar por encima de las tentaciones que nos ofrece el demonio para la perdición de nuestras almas. Y también tomar conciencia acerca de la falta de vocaciones, orar por las vocaciones para que el Señor nos dé seminaristas santos, sacerdotes santos, religiosos santos, y de esa manera el reino del Señor se siga expandiendo. Que el Señor los bendiga y los guarde, le muestre su rostro y los salve. ¡Gracias! ¡Gracias!